Y dame roce 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 La rumba empieza después de las dos Te gusta la maldad, eso lo sé Dale de espalda mami, ponte en pose Y dame roce Y dame roce Dale de espalda mami Y dame roce Te gusta la maldad Y dame roce Dale de espalda mami Y dame roce Roce, roce De lo mejor Y dame roce Y dame roce Y dame roce Y dame roce Pégate pa' que no bailes 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 Y dame Rose Y dame Rose Y dame Rose Pégate pa' que no bailes Y dame Rose Rose Caramba empieza después de las 12 Te gusta la maldad eso lo sé Dale de espalda mami ponte en poste Y dame Rose Dale de espalda mami y dame Rose No le gusta la maldad, y dame rose. Dale de espalda mami y dame rose, rose, rose. Ella lo menea, rose. Ella lo menea, rose, rose, rose. Ella lo menea, rose, rose. Pégate pa' que nos bags, pégate pa' que nos bags, Pégate pa' que nos bags, pégate pa' que losませos tan grandes me envía. Y dame rose, rose, rose. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!